Vendo chicles en el metro Tengo un morralito con sueños a realizar Y estoy seguro, los voy a alcanzar Voy a ser un artista de la televisión El galán que robé tu corazón Un cantante para teotiparte con una bella canción Voy a ser un artista de la televisión De las telenovelas, un gran actor Yo sé que voy a superarme, salir adelante Todo por tu amor Sé que voy a conquistarte si soy el mejor Soy bolero en el centro De la calle planelero en las mañanas Soy papelero Si no traigo dinero Y de tanto caminar en mis zapatos Tengo agujeros Pero no me rindo Mucho tengo que luchar Y estoy seguro Lo voy a lograr Voy a ser un artista de la televisión El galán que robé tu corazón Un cantante para teotiparte con una bella canción Voy a ser un artista de la televisión De las telenovelas, un gran actor Yo sé que voy a superarme, salir adelante Todo por tu amor Sé que voy a conquistarte si soy el mejor Voy a ser un artista de la televisión Todo por tu amor Todo por tu amor Voy a llegar paso a pasito Para enamorar tu corazoncito Voy a ser un artista de la televisión Todo por tu amor Todo por tu amor Escribiré la más bella canción Pa' que te la cante toda la nación Un artista de la televisión Un artista de la televisión Todo por tu amor Y cantante no sé Todo lo que quieras que yo sea Por ti lo seré Un artista de la televisión Salsa Otra vez Rapizito Un artista de la televisión Todo por tu amor Estarás muy orgullosa de mí Y voy a hacerte muy feliz Por ti lo seré Un artista de la televisión Un artista de la televisión Todo por tu amor Dejirla descubriendo el mundo Te enamoraré con éxito rotundo Por ti lo seré Un artista de la televisión Todo por tu amor Van a seguir muchas fans Pero mi corazón será tuyo nada más Por ti lo seré Un artista de la televisión Un artista de la televisión Todo por tu amor Te juro que voy a luchar Pero si no lo logro Ya espero que el amor es igual Un artista de la televisión Para que el amor es igual Y tú lo seré Un artista de la televisión Gracias.